Los seis activistas hispanos terminaron arrestados anoche en Carolina del Norte al bloquear la entrada a la mansión del gobernador. Lo hicieron en protesta por la firma de una ley que consideran anti-inmigrante, ya que prohíbe no sólo las ciudades santuarios, sino también el uso de la matrícula consular como identificación. Rogelio Moratag le tiene los detalles. Sí, José, los seis activistas fueron liberados horas después de su arresto, pero aseguran que protagonizarán otros actos de desobediencia civil para que se escuche su voz, porque afirman que esta podría ser la primera de muchas leyes anti-inmigrantes en el Estado. Al igual que sus pájaros, Carmen Rodríguez estuvo unas horas tras las rejas. Ella es uno de los activistas que estuvieron detenidos después de protestar frente a la residencia del gobernador de Carolina del Norte. Para mostrar nuestro descontento a la HB318, que es el principio de leyes racistas en Carolina del Norte. La HB318, firmada el miércoles por Pat McCrory, prohíbe la ciudad de santuario para los indocumentados, pide a los empleadores que verifiquen el estatus migratorio de sus trabajadores y limita el tipo de identificaciones que pueden ser aceptadas por funcionarios del gobierno estatal. El gobernador McCrory asegura que no puede haber ciudades que se declaren santuario y que se aparten de las leyes, no solo estatales, sino también federales. Los grupos defensores de los inmigrantes no saben cómo será interpretada e implementada la ley. Lo que sí sabemos es que la intención detrás de esta ley ha sido una intención anti-inmigrante. Todo lo que ha dicho el gobernador acerca de nuestra comunidad han sido cosas bien negativas. La matrícula consular es uno de los documentos que no serán aceptados por los funcionarios del gobierno estatal. Para miles de inmigrantes, se trata de su única forma de identificación. Algunas farmacias ya no están aceptando la matrícula consular y es el único medio de identificación que tienen para comprar medicinas para sus hijos, por ejemplo, medicinas para las cuales piden un ID. Los activistas prometen que la lucha apenas comienza. Y dicen que esa lucha también podría darse en los tribunales y que un grupo de abogados ya analiza si algunos puntos de la ley tienen implicaciones constitucionales para recurrir entonces a una corte federal donde buscarían que sea frenada, Mari. Gracias. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.